Hola, yo soy Andrea Berardo. Y yo soy Juan Francisco Querebalú y juntos pertenecemos a la familia del Colegio Santa María. Queremos contarles por qué somos Santa María y por qué estamos tan felices de haber crecido en esta hermosa familia. Hoy vamos a mostrarles qué es lo que nos hace únicos, qué es lo esencial Santa María. Me encanta jugar y aprender todo el día. Porque soy feliz con mis amigos y la Miss nos quiere mucho. Enseñamos a través del juego en un ambiente de alegría y cariño. Porque queremos desarrollar a nuestros niños integralmente desde sus primeros pasos en el colegio. Nos encanta cómo nuestros hijos crecen en el descubrimiento de las cosas. Nos sobran la importancia que le dan a la formación en valores y a la vida espiritual desde que son pequeñitos. Porque uno siempre termina el día contento por haber hecho bien su trabajo. Mis profesores me conocen muy bien. Tengo un montón de amigos y aprendo muchísimas cosas cada día. Porque tratamos de educar como Dios nos educa, considerando no solo lo académico, sino todas las características de esas personas valiosas de las que somos responsables. Escuchamos mucho a nuestros alumnos y siempre tratamos de sacar lo mejor de cada uno de ellos. Cada uno de nuestros alumnos es único y repetible. A cada uno nos aproximamos y lo acompañamos para que pueda brotar de él todas sus capacidades, sus potencialidades, buscando que saque lo mejor de sí. Para eso tenemos un excelente equipo aquí en la familia de Santa María. Lo hacemos con cariño, con amor, siempre en la mano del Señor, siempre con la ayuda de Dios, que sin él en verdad nada podríamos lograr. Porque tenemos confianza que nuestros hijos están en buenas manos. Porque se sienten amados y valorados y se nota en cada etapa de crecimiento de su vida escolar. Porque somos una gran familia que crece unida. Porque siento que no solo aprendo cosas, sino que aplico lo aprendido a mi vida y me preparo para un gran futuro. Jesús nos ha regalado tener el nombre de su madre. Nuestra madre nos cubre con su manto protector a toda la familia del Santa María. Porque trabajamos con toda la familia y buscamos dar una educación y formación personalizada en crecimiento y libertad. Porque les debemos preparados para enfrentar los retos que la vida les presenta. Porque percibimos que nuestros hijos van madurando de acuerdo a sus propios ritmos. Mi colegio me ha enseñado a valorarme como soy y dar de mí misma a los demás. Porque no solo nos preparamos para ser buenos profesionales, sino personas de bien que puedan colaborar a mejorar nuestra ciudad, nuestro país y el mundo. Esperamos con ansias su visita.